Hoy jueves 12 de noviembre se renueva la cartelera cinematográfica en el Centro Cultural Cotesma con muy buenas propuestas para toda la familia. Arrancamos con la película Escalofríos en 3D, una película de aventura, fantasía, protagonizada por Jack Black, este increíble comediante que ha hecho excelentes películas. En esta ocasión cuenta la historia de la sobrina de un escritor de libros de terror que se muda y con su vecino llegan a la casa de su tío, este famosísimo escritor de terror, y abriendo un libro, por una extraña razón, todos los monstruos que han sido creados por la mente de Jack Black salen al mundo real y bueno, estos jóvenes van a tener que lidiar contra estos monstruos. Mucha diversión, mucha aventura, algo de terror, es para mayores de 13 años y va a estar todos los días a las 6 de la tarde. Para los más grandes tenemos un estreno en nuestra ciudad de una película que promete ser una de las mejores del año, es garantía de calidad porque su director es Steven Spielberg y su protagonista es Tom Hanks, dos grandes de la cinematografía mundial. En esta oportunidad están presentando Puentes de Espías, una película situada en el marco de la Guerra Fría, está basada en un hecho real. El abogado James Donovan es enviado por la CIA para negociar en una misión casi imposible porque tiene que lograr que liberen a un piloto que fue capturado. Hanks una actuación notable, Spielberg un maestro en recrear historias reales, así que si quieren ver una muy buena película esta semana, Puentes de Espías va a estar todos los días a las 22 horas. Y en el Espacio Inca tenemos dos proyecciones. Hoy, jueves 12 de noviembre, una proyección especial a las 20 horas. Se estrena conjuntamente con el cine Gomont y varios espacios Inca del país. La película Arsat 1 a la altura de las estrellas, un documental que nos muestra cómo fue todo el proceso de fabricación y puesta en órbita del primer satélite de comunicación geoestacional de la República Argentina. Un documental ideal para maestros, profesores, estudiantes y para todo aquel que quiera conocer cómo fue esta casi hazaña de poner un satélite en órbita. Es hoy jueves única proyección a las 20 horas con entrada libre y gratuita. Y a partir de mañana en el Espacio Inca, también a las 20 horas, vamos a proyectar la película Gloria, una película chilena que cuenta la historia de una mujer de 58 años de edad que para llenar sus días, porque está sola, hace un montón de actividades, por las noches trata de encontrar algún amor fugaz en las fiestas de solteros adultos. Y toda esta frágil vida se ve conmocionada cuando conoce a Rodolfo, un hombre de 65 años, recientemente divorciado, y comienza una verdadera historia de amor. Una película que tiene humor, que tiene algo de drama, que tiene mucho romanticismo, porque para el amor no hay edad y esta edad, la de Gloria, es ideal para animarse a volver a enamorarse. Así que Gloria con Paulina García y Sergio Hernández va a estar a partir de mañana viernes todos los días a las 20 horas en nuestro Espacio Inca. Así que estas son las cuatro propuestas para esta semana. Los esperamos como siempre en el Centro Cultural Cotés. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!